Cifras esperanzadoras en torno al COVID-19 de acuerdo al informe que entrega diariamente el Ministerio de Salud porque son bajas sostenibles de contagios. Ahora, el punto es que no se van a levantar las medidas de confinamiento de un día para otro sino que el ministro Enrique París lo que dice es que hay que tener prudencia y hay que ver cómo vamos a volver a esta nueva normalidad porque hay que mirar ejemplos en el extranjero. ¿Qué es lo que están haciendo algunos otros países del mundo? Por ejemplo en España, 580 nuevos contagios en 24 horas. Claro, se levantaron las medidas de confinamiento, salieron a la calle sin mascarilla, sin respetar distanciamiento físico y eso por supuesto generó un rebrote. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos pase lo mismo? En la siguiente nota de Contigo en Directo lo vemos. En el informe dado ayer jueves por el ministro de Salud Enrique París se puede interpretar que una luz de esperanza se ve frente a los números que hemos vivido en la pandemia. Los casos promedios en 7 días también han disminuido desde 4.739 casos la línea negra al 15 de junio hasta 1.312 casos el 15 de julio, es decir, una disminución muy importante. De esta manera la realidad que se espera por todos se ve algo más próxima. Cada día se dan pasos hacia un buen camino. Incluso el ministro comentó sobre los movimientos que se están tomando para esta nueva normalidad que tanto se espera. Ayer tuvimos una extensa reunión con el presidente de la República y hemos decidido ya el tema de con cuál vacuna vamos a iniciar los estudios. Deberían comenzar en los primeros días de agosto. De esta manera es como ya en nuestro país la búsqueda de la nueva normalidad comienza ya en algunas ciudades, como Goyaique, donde ya se comienzan a abrir los protocolos de seguridad para dar un respiro a esta pandemia. Tal cual lo que se está viviendo en países de Europa y Norteamérica donde el desconfinamiento, siempre con las medidas de precaución necesarias, son una realidad. Tomemos un avión virtual y vayamos al viejo continente. Específicamente a la ciudad donde el Real Madrid está celebrando su campeonato de la Liga. Desde la capital española, Constanza Portigliati, colega nacional que vive hace cuatro años allá, nos comenta lo que han vivido como ciudad. Está pausada, pero a fin y a cuentas, vuelta a la normalidad. Qué mejor que mostrando uno de los lugares más turísticos de Madrid, la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es un punto de encuentro de todas las personas que viven en Madrid o que están acá de turistas. Y como pueden ver, está repleto un viernes a las 10 de la noche. En general hay mucha más gente, pero claro, se puede ver que acá es muy difícil controlar la distancia social y por lo tanto todas las personas deberían estar usando mascarilla todo el tiempo. Incluso como buena colega, Constanza le pregunta a los madrileños que pasean por este lugar el calificar cómo se comportan con esta nueva normalidad. Bueno, yo creo que la gente se está comportando, aunque hay gente que no. Nos hemos lanzado demasiado pronto a la calle y, pero bueno, la mayoría de la gente va protegida con sus mascarillas, respetas a la distancia y, bueno, como en todas las cosas, hay gente que no, que se lo pasa todo, no respetan, pero la mayoría yo creo que sí. No lo veo con miedo. Los veo felices, los veo contentos, pero sí los veo expectantes. Siento que se han ido tomando este nuevo proceso con calma, se los ve más relajados, se los ve muy sociables, iluminando la esencia que siempre los ha caracterizado tanto. Sin embargo, sin hacerse mayores proyecciones, porque saben que también esta nueva realidad es momentánea, que no sabemos qué es lo que va a pasar cuando termine el verano y llegue el otoño y cambien las temperaturas. Claro, tienen que ser cautos por el momento, no dejar en el olvido que esta pandemia ha generado más tristezas que alegrías. Por ende, los cuidados deben ser ejemplificadores para los países que próximamente vivirán esta nueva normalidad. Para poder entrar a las playas públicas, te dan un ticket para poder contabilizar cuántas personas hay en el lugar y cuando tú te vas tienes que volver a este ticket para en el fondo demostrar que se desocupó un cupo. Mucho ha tenido que vivir nuestro país para que ya se pueda hablar que hay una baja sostenida en los casos en nuestro terreno. Desde el 3 de marzo, Chile confirmó el primer caso de coronavirus dentro de sus fronteras. Se trataba de un hombre que había estado en el sueste asiático de viaje con su esposa, quien también resultó contagiada. Según un informe entregado por el Ministerio de Salud el jueves 16 de julio, se contabilizaron 1.712 nuevos contagios y un crecimiento diario de 0,8% del balance anterior. Viviendo con estos números esperanzadores, que nos hacen vislumbrar que este confinamiento tiene una fecha de término más cercana, esperemos tomar los ejemplos de los países que ya viven la llamada nueva normalidad y no caigamos en errores. ¿Y para qué hablar de Francia? Donde independiente de todos los resguardos tomados para celebrar su día nacional, antes las fiestas en algunos locales de Niza fueron casi como celebrando que esta guerra contra el coronavirus ya se había terminado. Para ir tomando más peso a lo que será la nueva normalidad, sigamos viajando. Miren que en Estocolmo, Suecia, el confinamiento y la cuarentena, como la vivimos acá, en nuestro país, no fue tan dramática. La verdad es que nunca estuvimos tan lejos de la normalidad, a diferencia de muchos países de Europa, en Suecia no tomaron ninguna medida de cuarentena total. Por lo tanto, nunca hemos estado tan lejos de la normalidad. Lo único que hay como que los eventos vacíos, los clubs, las discotecas y los lugares no pueden recibir más de 50 personas. Por lo tanto, eso está más restringido, pero en lugares libres, como por ejemplo acá en este parque, sí podrían reunirse más de 50 personas, porque se supone que es algo como espontáneo. Así que tan lejos de la normalidad no estamos. Para mí, la verdad, no ha sido tan complicado. Carolina es la ingeniera comercial nacional que vive en la capital de Suecia. Para ella, la cultura de la población ha llevado a que este confinamiento sea más libertario que digamos. Los suecos, creo que ellos confían mucho en sus instituciones, por lo tanto, acá han habido recomendaciones que hablan de la distancia social, de no acercarse y eso, y ellos los han seguido. Pero como no hay un lockdown total, ellos tampoco lo siguen. Creo que sí, también hay un tema cultural, ellos sí tienden a mantener mucho más distancia, son mucho menos cercanos que nosotros. Y además, son más independientes, por lo tanto, cuando la gente ya se jubila, generalmente se van a vivir como a casa de acogida, por lo tanto, tampoco está el riesgo de contagiar adultos mayores, porque en general los adultos mayores viven aparte. Así que me ha sorprendido que se lo han tomado con calma y lo mucho que ellos confían en las instituciones. O sea, para ellos eso es la ley y no se lo cuestionan mucho. No se apresuren a querer comprar un pasaje Estocolmo sin vuelo de regreso, si la pandemia es mundial y aún no tiene cura, porque los números en Suecia, de todas maneras, son de cuidado. Hay 75.826 infectados y 5.536 fallecidos. Al principio de la pandemia no se testeaba a todo el mundo, al parecer ahora sí lo están haciendo. Antes solamente testeaban a las personas que estaban en los grupos de riesgo, por lo tanto, personas jóvenes, personas sin enfermedades que pudieran verse afectadas por el tema del coronavirus, no fueron testeados. Conozco un par de personas que dicen que según ellos tuvieron corona porque tuvieron todos los síntomas, pero como no fueron testeados, no entran en la estadística y tampoco podemos saber si es cierto que no lo está. La verdad es que temor en la población, como te comentaba anteriormente, como la política ha sido más abierta acá y un poco, yo creo que también para no despertar mucho el miedo a la población, la verdad es que los suecos suelen no tener mucho miedo a esto. Generalmente, y los extranjeros más, y son la gente que uno ve con máscara y de la calle, la verdad es que se ve a todo asiático, o sea, personas con los ojos rasgados, digamos, con máscara y de la calle, la gente los tiende a mirar. En nuestro país, donde la política no es como en Suecia, los cambios ya han ido en pos de una nueva normalidad. Un ejemplo claro es la ciudad de Coyhaique, donde la apertura de sus restricciones son una realidad. Según los datos entregados por el Ministerio de Salud, hasta el jueves 16 de julio, la región de Aysén tiene 15 casos activos confirmados, sumando 61 en el total de esta pandemia. Fallecidos, cero. Al ser Coyhaique, capital de la región de Aysén, una de las ciudades donde se dio el vamos a una nueva normalidad, ¿cómo lo vive esto su población? Hay temor, hay dudas, hay incertidumbre, así que la ciudadanía creo que hoy día no está volviendo a una normalidad. Siente que hay una suerte de experimento, y esto tiene que ver con la forma en que se comunica esta decisión desde el nivel central. Y lo que demuestra el alcalde Canumán, ese temor e incertidumbre que hay en la región, también se puede notar en su población. Creo que la normalidad, propiamente tal, va a llegar, no sé, cuando el bolsillo de la gente chilena pueda realmente estar en condiciones para poder comprar como antes lo hacía. Me pilló un poco de sorpresa. Viéndolo un poco por el lado como empresaria, es algo favorable, ya que eso va a permitir aumentar un poco las ventas, porque creo yo que va a haber un aumento de circulación de gente, y de hecho así fue al día siguiente de que se anunció este desconfinamiento. Hubo un mayor flujo de gente que circuló por la calle, que entró a la tienda, así que por ese lado creo que va a ser un beneficio. De todas formas, no deja de darme miedo, como en la parte personal, de que esto pueda generar algún efecto rebote y que pueda existir la posibilidad de un brote de mayor envergadura. ¿Habrá sido buena la manera de comunicar esta nueva normalidad en algunas regiones del país? Estaremos preparados para esto en poco tiempo. Miami tiene un encanto especial y radica en sus playas, llenas de hoteles, de buenos restaurantes y de servicios para el turista. ¿Pero qué pasa ahora, en el marco del año de la pandemia? ¿Cómo está sobreviviendo un estado que depende de cada avión y crucero que llegue aquí? Les invito a que me acompañen en Contigo en directo para ver qué está pasando en la Miami del coronavirus. Welcome to Miami, lugar donde la nueva normalidad se está llevando a cabo y que tiene a muchos detractores por los números que arroja Estados Unidos con el COVID-19. En Estados Unidos, las cifras son claras. Más de 3,5 millones de personas han sido confirmadas por el coronavirus, teniendo la lamentable noticia de tener más de 138 mil decesos. De igual manera, en Miami, la reactivación de la normalidad, como la conocíamos antes, está siendo una realidad. Obviamente, adaptándose a las nuevas normas que nos está dejando esta pandemia. En agosto, pues, nosotros necesitamos que haya un poco más de tráfico, que haya un poco más de gente. En realidad, necesitamos que haya gente para poder tener un poco de negocio. Miami es turista. Así que tratamos de que esta ciudad siga adelante, pese a lo que está pasando, que es terrible, es algo épico. Realmente, todos los locales, sobre todo aquí en Miami Beach, somos muy estrictos a la hora de cuando se trata de temas de higiene, de temas de separación, social distance. Hay que ser sobre todo consciente que es una pandemia y hay que tratar de hacer que esos dos temas funcionen, el económico con también el hecho de que estamos en una crisis sanitaria. Los dueños de negocios en Miami Beach hacen su apuesta diaria sacando mesas a la calle, a pesar del bajo volumen de turistas y de la diátriba política sobre el manejo de las medidas de bioseguridad para evitar que la pandemia siga propagándose. Evidentemente, después de la tormenta viene siempre la calma y lo que queremos es invitar a todas esas personas que cuando ya una vez se abran los vuelos internacionales, no tengan miedo de venir a Miami, no tengan miedo de vacacionar. Miami, sobre todo tomando las precauciones, no hay ningún problema. Tratamos de, mire cómo estamos, tratando de protegernos todos y creo que los restaurantes cumplen su función y estamos todos protegidos, o sea que tratamos, todos tenemos que sobrevivir. Y obviamente también le pedimos a la gente que tenga cuidado con eso, que utilice su mascarilla, que tome las precauciones, que mantengan su distancia y después no debería haber ningún problema. Hay que concientizar a la gente. Recordemos que a esta ciudad fue donde muchos compatriotas tomaron un viaje para poder escapar de la pandemia que estamos viviendo, porque allá se hacía una vida casi normal. Pero bueno, la guerra al coronavirus aún nos ha ganado y muchos de los lugares de dicha ciudad norteamericana han tenido que volver a cerrar varios de sus atractivos turísticos. Mirando todo lo que se vive ya en otros países, ¿cómo podremos hacer que esta nueva normalidad llegue pronto a nuestra tierra? Bueno, creo que la situación en Suecia y en Chile es súper distinta. La gente en Chile vive mucho más asinada, por lo tanto hay mucha más posibilidad de contagio. Acá la gente no es así, la gente vive más sola, la gente tiene una distancia social, por lo tanto no creo que acá se hayan tomado las cosas a la ligera. Sí creo que ellos han tomado un poco de ventaja de esta salienta social que ellos tienen naturalmente, culturalmente. Las normas habrá que seguir respetándolas al pie de la letra, al parecer. Así se hace en Italia. Se siguen cumpliendo las normas, las personas siguen estando con mascarilla en los lugares cerrados, eso se cumple 100%, lo mismo que el alcohol y gel, para entrar a los espacios cerrados, en el supermercado, pero se ha relajado también un poco la cosa. En ciertos lugares no se respeta tanto la distancia social. La baja sostenida en casos es una realidad que estamos viviendo como país, pero hay que ir paso a paso. ¿Están de acuerdo que ya se comiencen a sacar las cuarentenas restrictivas en nuestro país? ¿Y demos mayores movimientos hacia la deseada nueva normalidad? Estamos presentando Contigo en Directo. Ya llevo verano, por eso las terrazas están repletas, porque la gente es desesperada por salir. Lo que pasa, los camareros, barristas, mis chicos, todos tenemos que usar máscaras, y eso es muy molesto. Una vida cerrado normal, solo máscara para entrar a los negocios. Siempre yo creo que se tiene miedo a un rebrote del virus. Bueno, y aquí estamos, en el Algar du Nord, superreportaje. La gente viene y anda con máscara y hay mucha gente. No sé si estamos tan cerca de la vida completamente normal. Todavía están los gels en las entradas que la gente... Desconfinamiento con aires de normalidad. Países europeos que vivieron la cara menos amable de la pandemia y que hoy poco a poco retoman su rutina. Quisimos saber cómo lo viven nuestros compatriotas en lugares donde el virus ha dado una aparente tregua. Partimos en el corazón de Europa, Suiza, donde por estos días Lorena disfruta del verano del hemisferio norte. Instalada en la ciudad de Lausana, en las orillas del lago de Ginebra, da cuenta del progresivo retorno a la normalidad. Y lo que fue un poco contradictorio, que acá también se reclamó, se puede decir, que las discotecas abrieron hasta 300 personas. O sea, fue una locura porque había solo que inscribir tu nombre a la entrada y cambiaron los horarios de 6 a 12. Pero es lo mismo ir a una discoteca de 6 a 12 que de 12 a 6 de la mañana. El otro día tú saliste, fuiste hasta discoteca con 300 personas adentro. Sí. Ya, ¿y la gente cómo actuaba ahí? Súper normal, justamente súper contento. Había gente de todas las edades. Lo que es un poco tonto, como es de 6 a 12, yo andaba con un grupo de amigas, pero es un poco raro, porque afuera las terrazas estaban llenas, con un sol, todos conversando, súper alegre. Y me fui a encerrar a esta cuestión oscura. Y me fui, como las 10 de la noche me fui. Pero igual dije, es mucho riesgo. Estamos en verano acá y tuvimos hace dos días atrás 30 grados y estamos, imagínate, máscara con 30 grados, es horrible. De Suiza nos vamos un poco más al norte. En Berlín, Alemania, Francisco tiene un restaurante de comida chilena. En un ritual que se repite en la mayoría de los países europeos, acá los clientes de bares y restaurantes deben dejar su nombre y contacto para así poder llamarlos en caso de alguna persona contagiada que haya estado a la misma hora. Los alemanes son gente muy ordenada. Entonces es muy fácil decirles, mira, pónganse la máscara, cuando entran, cuando se sientan se la sacan y cuando van al baño se la ponen. Y eso solamente lo hacen los alemanes. Pero las reglas no siempre se respetan a rajatabla. En pleno verano y época de vacaciones, estas 5.000 personas bailaron al son de la música electrónica en una fiesta callejera y misa. Al borde de las cálidas aguas del Mediterráneo francés, poco importaron las normas sanitarias. Estos dos meses fueron horribles, dos meses de mi vida horribles. Teníamos ganas de bailar, movernos, ver gente, la música, los fuegos artificiales. Confianza de estos jóvenes veraneantes en un desconfinamiento que ha relajado las medidas. Rodolfo, es integrante de Quilapayún, pasa sus días en París, capital de un país fuertemente golpeado por una pandemia que ha dejado 30.000 muertos. Yo tengo una hija que durante todo el confinamiento estuvo trabajando desde su casa por el internet y ahora está yendo a trabajar, pero ya están discutiendo en el trabajo de que la normalidad va a ser de que ella pueda trabajar dos días y medio en la casa y dos días y medio en presencial. Y eso te lo digo, a nivel de millones de personas va a provocar también un cambio. Muchas personas dicen, no, ya nunca más nos vamos a abrazar, ya nunca más, imagínense cómo van a ser los restaurantes, van a ser con un plástico. Y la verdad es que, claro, acá en un comienzo también teníamos esa sensación que es bien aguerradora, pero con el tiempo nos fui mandando cuenta que en realidad, por lo menos ahora que estamos en verano y que la temperatura es una gran ayuda, lo que vivimos es muy parecido a la normalidad. En Italia se repiten las mismas medidas que en el resto de los países ya nombrados. Suma 35.000 muertos, fue el primer país en sufrir los embates más duros de la pandemia y hoy lentamente vuelve a sonreír. Sí, nosotros el fin de semana tomamos un bus que nos lleva a una playa que queda dos horas de Alpa, el pueblo donde estamos viviendo. Y un bus que salía a 10 para las 7 de la mañana, porque es una playa que queda, y es el único bus que hay en el día, una playa que queda hora. Y era impresionante cómo dentro del bus todos conversaban con todos, todos. No sé, no se conocía nadie y todos se fueron todo el camino conversando, de todo, y la verdad es que es un alivio sentirlos así. Finalmente de Italia atravesamos el mundo hasta Nueva Zelanda con tan solo 1.500 contagiados y 22 fallecidos. Ha sido puesto como ejemplo ante el mundo por el modo en que enfrentó la pandemia. Todos los entrevistados es acá donde Ani y Jaime afirman vivir en lo que comúnmente llamamos normalidad. Completamente normal. Sí, se mantienen, por ejemplo, en muchos lugares el alcohol gel en la entrada y ese tipo de cosas, pero ya no hay distanciamiento social. ¿La mascarilla? No, 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 ya no se ve gente con mascarilla. Bueno, algunos que otros que siguen como con el temor de que el virus no se haya ido, pero ya llevamos varias semanas sin ningún caso. No me acuerdo si es en 71, días sin transmisión comunitaria. Se sabe exactamente dónde han venido la gente infectada y con quién han tenido contacto y no han habido transmisiones entre ellos. Ani y Jaime se declaran privilegiados. Reconocen estar viviendo una realidad inédita en estos tiempos de pandemia. Si en algo coinciden todos estos chilenos, es que la completa normalidad está lejos y que solo una vacuna podría permitir un desconfinamiento total. ¡Gracias!